Bueno, como lo prometido es deuda, hoy os vamos a enseñar una de las cosas más chulas que se pueden hacer en Polonia y para ello nos fuimos a PM Shooter en Varsovia. ¡Empezamos! ¿Cómo encontramos este sitio tan chulo? Pues muy sencillo, poniendo en internet simplemente el nombre PM Shooter Varsovia. Si os fijáis, en cualquier página de viajes tienen altísimas puntuaciones y los comentarios son la leche, así que por eso nos decidimos por este. Además, dentro de la página web tienen ofertas y paquetes donde ya ellos te sugieren qué tipo de armas y qué tipo de balas puedes disparar para que la experiencia sea perfecta. Pistolas, escopetas, subfusiles, fusiles, de todo. El primero que nos atendió fue Marching, uno de los dueños, que nos explicó cuál era el modelo de negocio, por qué surgió esa idea y además también qué es lo que hace especial a este campo de tiro en concreto. ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias por nos acompañar! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Muchas gracias por escucharnos! ¡Como estás aquí! ¡Tierra es Nota! Entonces, nos cuéntanos un poco acerca de esta empresa. ¿Has empezado esta empresa? Empecé esta empresa con mi compañero de negocio, Piotr. Nosotros somos amigos de largo tiempo. Empecemos la empresa en 2011. Hace 13 años. Nosotros somos buenos amigos y decidimos hacer esta empresa. Estaba trabajando en la industria gráfica. Estaba un artista gráfico. Estaba un empresario. Decidimos que quise. Y hacer algo diferente. Mi compañero Piotr era la fotografía. Entonces, nos mostrói a mí y decidimos hacer algo de esto. Antes de eso, no tenías contact con la industria de la industria, armas... Justo como mi compañero de negocio me invitó a la industria de la industria. Justo por experiencia, por divertirme. Pero nunca pensábamos hacer un negocio. De hecho, nos fuimos de nuestra pasión. Nosotros amamos. Nosotros amamos lo que hacemos. Para mí, fue una decisión perfecta. Y para él, también. En qué momento, nos sentimos juntos, vamos a beber o algo. Y él dijo, Marcin, conmigo y vamos a hacer esto. Un poco. Sí. Estaba conocido muy poco porque vivimos cerca de ellos. Y nos fuimos muy buenos amigos. Y aún muy buenos amigos. Y le dije que no me gustó mucho más. No me gustó mucho más. Y él también estaba enamorado con los negocios de la industria de la industria de la industria. Y él dijo algo así. Y él dijo algo así. Marcin, tú estás bien con la industria y la internet. Y yo estoy bien con las armas. Entonces, quizás nos vamos a hacer algo de eso. Entonces, la idea fue su. Fue Piotr la primera idea. Pero fue mi ejecución. Y yo sí. Y él me confió en el mercado de la industria. Y él me confió en lo que se redondeó todo el marketing, las estrategias, cómo ejecutar la empresa. Y él me confió en mí. Y él me confió en mí, pero la idea fue su. ¿Y entonces encontraste este lugar? Fue el primer lugar? No, no, no. El primer lugar fue una pequeña rodilla de la industria que vivimos en una ciudad llamada Yusefov, en el que vivíamos. en ese momento. Entonces, comprimimos algunas armas. Por supuesto, hicimos la compañía, obtuvimos todas las licencias necesarias. Fue un proceso muy largo. Y luego tuvimos un barter con el propietario de la escritura. Entonces, nos proporcionamos las armas, que también sus clientes pudieron usar. Y él nos proporcionó el espacio. Así que fue un acuerdo mutuo. Pero luego, después de tres años, en 2014, establecimos nuestra propia escritura en Warsaw, en el Distrito de Praga, donde estuvimos funcionando el negocio durante cinco años. Pero luego tuvimos que cambiar, porque los desarrolladores compraron el área y querían abrir algunos bloques allí. Entonces, nos movimos a este lugar, donde estuvimos funcionando por cinco años. Y tú planas de estar aquí, en el short... Sí, pero estamos planeando comprar la lana y construir nuestro propio escritura. Porque este lugar, lo que rentamos, es un largo plazo, como los otros, pero queremos construir... De la scratch, como... Sí, y triple vez el tamaño de este. Ok, cool. Sí, como un centro de escritura moderno, donde también, gente puede disfrutar, entrenar, y hacer algunas cosas más avanzadas, y también restaurantes, para que puedan disfrutar un poco de tiempo allí. Es un buen lugar. ¿Cuándo estás planeando desarrollar eso? Ya está en el proceso. Ya está en el proceso. ¿Cuándo te abieras, tenemos que venir? Sí, te invitamos, por supuesto. Sí, te invitamos, por supuesto. Te invitamos a todos, por supuesto. ¿Dónde estamos en Varso? Porque vamos a poner la información, pero... Sí. Estamos en el municipio de Wachy, que es lo que se llama. En polis es como Italia. Wachy es la palabra polis para Italia. Ok. Little-Italy. Sí, pero no tenemos muchos italianos. No es como un municipio de italianos, solo un nombre. Está cerca del centro de la ciudad, es un muy viejo distrito. Sí, es muy divertido. Nos gusta aquí. Está cerca del aeroporto de Wachsau. Okensje. Es muy conveniente para los clientes. Es también muy conectado con el centro de la ciudad, con los hoteles. Para nosotros es muy bueno. Para nosotros es muy bueno. 50 minutos. Exactamente. Es muy fácil. Es muy fácil. Es muy bueno de escuchar eso. ¿Cómo se pueden venir? Porque yo estaba sorprendido que es muy fácil. Entonces, vamos a la página web. PN Shooter. Sí. Y luego tienes los packages. Muy bien hecho. Sí. Y solo tienes que tener algún tipo de documento. Si eres nuestro cliente, no necesitas ninguna licencia. Porque tu shooting es conducido por un instructor. Con todas las necesidades necesarias. Así que tú estás guberando tu shooting. No estás solo con el arma, por cualquier manera. Es siempre con el instructor. Entonces, todo lo que necesitas es un ID, o un pasaporte, o una licencia de conducción, o cualquier documento con tu foto, que es oficial. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las armas. ¿Qué tipo de armas tienes aquí? Tal vez lo veremos en el armario. Claro. Si es posible. El armario dentro no es permitido. Pero te traigo la mayoría de las armas más interesantes que tenemos. Es una muy buena pregunta. Porque tenemos casi todo. Eso es lo que me acuerdo. De pequeñas pistolas, pequeñas, pequeñas y pequeñas. Para niños y para gente. Para hetero. Sí. Ellos se llaman deportes. Pero también para adultos. Porque este calibre 22 es un calibre deportes. Muchos gustan deportes, no necesariamente militares. Pero también tenemos una gran variedad de 9mm pistolas, .45 ACP, Classic Colts, Revolveres, Dirty Harry, .44 Magnum, incluso más grandes calibres, como .45-70 Government, o .460 Smith & Wesson Magnum. Son grandes revolveres. Desert Eagle, por supuesto. Pero también tenemos Sub Machine Guns. Fully Automatic Weapons. Fully Automatic Weapons. Which this place is unique for. Because normally the shooting range is not permitted to use fully automatic weapons. But our place has special requirements, special conditions, which we can use fully automatic in a very safe environment. So we have Sub Machine Guns fully automatic. Assault Rifles like AK-47, M16s, M16s, and we have Machine Guns like MG42, PKM, Goryunov, big, big stuff. Right? As I said, we also have, in case of MG42, for instance, we have World War II guns, so historic weapons, bolt action rifles, sniper rifles, generally whatever you want, just up to what our law permits, which is up to 50 cal, 50 cal, caliber, but not 50 cal. So anything below 50 cal, that's fine. Okay, 50 is not included. No. No, no. 50 and over that. Yes, yes. And you have also shotguns? 12 millimeters, let's say. Yeah. You have also shotguns? Yes, we have shotguns, pump action shotguns, fully automatic shotguns, semi-automatic shotguns, double-barreled shotguns, like John Wick shotguns. We have also a lot of movie weapons. Let's say Escape from LA with Kurt Russell. I haven't watched that. It's a classic movie by John Carpenter with Kurt Russell. He has an Ingram submachine gun with a silencer and a scope on it. It looks cool. Of course, it's an imagined weapon. I mean, the weapon is real, but the scope on the silencer is of course the movie prop, but our gun is fully functional, so you can shoot. I will show you later. Okay. It's very cool. So we're trying also to have that, because people like the guns from movies. Yes? Yeah. Yeah, so we have over 250 guns. That's about the culture of weapons. So let's talk about the culture of weapons. I suppose once you're passionate about something, you see the importance of it. Yes. And many people can be very critical, like, why do we need weapons? So let's start with that. Why do we need weapons? Well, of course, a weapon is a tool, which was of course designed to do damage, and people mostly associate that with that. But what we do here, we do it for sport and entertainment. No person here has any violent intents, or anything like that. We understand the severity of weapon, how serious it is, and what damage it can do. But the weapon does not have to be, let's say, associated only with killing, and this kind of stuff. But now, as you probably see, we're living in time, which is difficult. We have war in Ukraine, war in Gaza, war in many other places, which we don't even hear, because maybe I don't show it, if it's not relevant for them. So I think people should know how to use it, in case they have to, and in our place they can learn. Of course, we teach how to use guns. We don't teach how to shoot to people, of course, because that's not allowed, and that's not what we want to do, but we show people how to handle the gun, how to operate the gun, in case they have to do. Which I think is also important, from the point of view of security, like even if you are never going to shoot someone, maybe knowing how to handle the gun. Yes. It's like using fire extinguisher. In case you have fire, or any emergency situation, you have to know how to do it, right? In the earlier times, when the war was much harsher place, let's say there were wars right after World War II, there were, let's say, many tough men who just had to do it, right? And now, of course, we're living decades of peace, and people just, you know, like kind of softened. Yeah. And now when there's war, everybody's panicking, running away. What are we going to do? We're just going to run away. But you can just run away forever, right? Yeah. So I think any person who doesn't even like guns, doesn't have to like guns, but I think should know how to use it, right? Like using a hammer. Yeah. It's just like that. Yeah. What about the culture of weapons here in Poland? Because I suppose the proximity with certain countries, let's say in that way, proximity with Russia, the history of Poland, it's a population, it's a people that have suffered a lot, and that knows that you cannot be too utopian, thinking that everyone is nice, because people are not going to be nice if you don't play your ground. Well, it's not like in USA or in Texas, where people just love guns and do parties with guns. Here, of course, we have many gun enthusiasts, many hunters also, because hunting also involves guns, but for different purposes. And you have beautiful forests here, so I get an idea. Yes, yes, yes. Excuse me. So, I would say it's normal. Of course, I have many friends with many guns, and many friends who are hunters, and many friends who are sports shooters, and many friends who would love to have guns. So, I'd say it's sensible. It's okay. It's nothing to... We're not like militaristic countries, by any means. I don't think so. Yeah. I think it's a sane approach, what we have. Okay. Maybe to finish a bit later, and... I would like to hear from you, like, of the different models of weapons. What are the main weapons? Like, imagine you have to build your own personal armory, preparing for the future, for different situations. Okay, so like... A pistol, a shotgun... Yeah, like I said, for survival. Yeah. Yeah. Yeah, it's a good question. A pistol is what you should start with. A sidearm. Preferably a Glock. Because if you, let's say, go to war, you need to have an equipment that's working, that's tough, that doesn't jump, that doesn't break. And a Glock pistol... Sorry for advertisement. Yeah, no, no. That's for sure. A Glock pistol is still, in my opinion, the most robust, the most rugged and the best pistol and most intuitive pistol you can use, right? It's very reliable. Yes, 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 yes. And you can customize Glock, make a race gun out of it, because a standard out-of-the-box Glock is just an average shooting pistol, but as I said, very robust and very, very tough. It's difficult to break a Glock and it's working very harshly, even if it goes to mud, sand or whatever, a Glock works. Yes. And then, an assault rifle, or a rifle, because an assault rifle is an automatic rifle, which is not allowed for normal persons. Yes. So I would say, a semi-automatic rifle, let's say, chambered for 556 NATO round, which is the most common, of course, you can also use the AK round, if you are available to get it, because Kalashnikov is also a semi-automatic rifle, even though it's normally an assault rifle. So this type of weapon, which is your main weapon, which you just operate with, because pistol you use only for close quarters, or when you are out of ammo for your rifle, right? And then you can have also this, which is a long-range sniper rifle. I mean, this is a bit, maybe, too big, for an average person. I mean, because it's also heavy. This is more for designated marksman or sniper. But you can also have something a bit smaller, like a chamber for a small caliber, also this type of weapon. What is the caliber of this one? This is the 338 Lapua Magnum, with a range of 1.5 kilometers. Yes, you can also damage some lightly armored target with it, even. How many rounds it has in the rifle? I think it's five. Five? This box, yeah. You can maybe go here, so you have a... Sorry. What is the longest, with this weapon, that you have shot and tied it to the aim? This is brand new. I haven't even shot it yet. I just finished building it. Finished building it. It's brand new. New scope, new grip, new bipod. So we're gonna take it to the range, we're gonna see what it can do. It's my personal, actually, weapon. It's not available for the shooting range, because the shooting range is only 25 meters, so this bullet will not even reach the designated speed. So it's pointless to shoot this in a closed shooting range. So this will take to the polygon. And now we're going to have spring, so it will be perfect to test this gun. But yeah, you can also have... I mean, if you were asking about the set, so this is the last part you can have. It's not necessary, but you can have that. But a bit smaller caliber, like 308 Winchester, so 760 to NATO. It's a bit smaller round, something like this, but it's also perfect for 800 meters, 400 meters. If you are in some building, you can still use it inside. Yes, yes, yes. For example, this one, could you use it for hunting, or this is too high caliber? It's too big, because the energy of this projectile, you can... Yeah, the smaller animal will just explode. So yeah, this is... Besides, I'm not keen on shooting to any living targets, so for me, I don't hunt... You don't like hunting? No, 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 no. I just enjoy sports shooting, you know, it's all... Yes. Yeah, I think this is enough, maybe later if you want, we'll have some questions, but I don't know if there's anything else that you would like to bring, or tell... To the Spanish people? Yeah... Sometimes the Spanish people, you can go as political as you want, if you want. Well, regarding Spanish people, I have only good memories, because, as I said to you, I'm also a racing driver, as a hobby, so, my racing team, High Class Racing, is based in Barcelona, it's a team I race with, so, I have many friends who are Spanish, mechanics, I was racing in Catalonia track, and also in Valencia, Ricardo Tormo track, which we won, in 2019, with Aston Martin GT4, so, I love Spain. I have to yet visit Madrid, as you said, so, we also have many Spanish customers, so, you're always welcome here, to visit our range, enjoy our shooting, we have Spanish speaking instructor, which you will meet in a moment, he's called, Sanchez, he's part Polish, part Spanish, so, yeah, feel free to visit us, I hope you enjoy the video, take care. Thank you. And yes, now you are going to know Sánchez, who was our instructor, at the beginning, we believed that he was vacillating, when he told us that Sánchez was about to arrive, when we told us who we were, they told us that they had the perfect man. Well, my name is, well, my name is Sánchez, my name is Francisco Sánchez, I'm a medium Polish, I'm a medium Spanish. I'm a medium Spanish. Here Sánchez, he wanted to be sorry with us, because, there were words in Spanish that didn't come out, because he had, I don't know if, 10 years, without having a long conversation in our language, and also the vocabulary that he controls, of ballistics, and of weapons, in Polish or in English, in Spanish, nothing. I know what I want to say, I know that if someone comes to internet, so if someone comes to someone who knows about this, and says that he has lied, that he has said something bad, more than other things, it's that, it's the lack of vocabulary, and in English, I would explain it a lot better. And, I lived in Spain, for about 18 years, because, I've been walking from Poland to Spain, from small, and now, I have 6 years in Poland, and, since I remember, since I remember, I work with weapons, or, I'm familiar with weapons, my family is military, my brother is in the Civil War, my brother is in the Guardia Civil, so, I grew up with military bases, and here, in Poland, so, I didn't imagine a future different to work with weapons, so, I'm now, instructor, in this shooting gallery, and, why this, and not another, because, here, we have the majority of weapons, the majority of shooting galleries, in Varsovia, are, are more, for people, who have, their own weapon, and, their license of weapons, and, they are more, like, for sports clubs, to go and practice, but, it's not so commercial, not so open for tourism, like this, so, the work here, is not easy, and, there are very few people, in Varsovia, and in Poland, that, that you have, the, the capacity of working here, because, you don't need a very wide knowledge, of the weapons, and, of the parts of the weapons, if they are on a cast, that ball, what are with the weapons? You have 100 or 200 weapons here, different, so you have to know them, all you have to know, and, obviously, the rules of security, all you will know, a bit of imagination, what can happen, what can happen, and, y anticiparlo todo, paciencia sobre todo, y lo que diría que es lo más duro es resistencia mental al aguantar 10 horas aquí con muchísima gente, muchísimo trabajo y no cometer errores, porque si estás cansado, si estás de mal humor, nervioso, cualquier cosa, con un arma no puedes permitirte ningún error porque la gente que viene aquí no sabe, no son profesionales, así que todo lo que es el conocimiento y la seguridad va por nuestra parte y el cliente lo único que tiene que hacer es pasárselo bien. Me gusta este trabajo y bueno, voy a explicaros lo básico no voy a meterme en qué tipo de munición había antes de estas balas en la historia y cómo se modificaron pero os voy a explicar desde la 9 milímetros, lo básico. Este es el casquillo, esta parte de aquí es como el recipiente dentro del casquillo está el percutor, que es lo que hace chispa, es la primera explosión y dentro del casquillo detrás del percutor está la pólvora. La pólvora no es como la pólvora negra, es una pólvora mucho más rápida se quema mucho más rápido, genera mucha más presión y entonces el funcionamiento, y luego está la bala el funcionamiento del cartucho es que el percutor cuando explota crea la chispa y la pólvora explota genera presión dentro del casquillo porque si nos imaginamos explosiones como hacia afuera pero al estar dentro del recipiente que tiene la resistencia para no explotar en sí mismo lo que hace es generar presión, así que lo podemos comparar más a los motores de coches por ejemplo porque la presión genera movimiento, entonces esta bala que está prensada esa es la palabra que me faltaba. La bala está prensada así que no la puedes sacar con las manos pero la presión que se genera aquí dentro hace que la bala salga y eso no es, eso es lo que hace la bala pero el resto del mecanismo está, lo que hace que la bala salga con la velocidad con la que sale es el cañón, entonces en el cañón del arma tenemos el... en español no sé si se dice riflaje o... el... ¿cómo lo dices en inglés? el calibre el calibre básicamente es lo que es, es un... el giro, el tipo de giro sí, pero dentro del cañón hay como una espiral que está, o sea, cortado el material en espiral y lo que hace es que la energía, la presión al salir está guiada por esa... es como una guía en espiral y la bala empieza a rotar sin el giro, si la bala no rota al salir lo que va a hacer es dar vueltas al salir, si no tiene ese giro eso es la aerodinámica, la balística, es lo que hace que las... que las armas sean precisas sin eso, lo que tenemos las escopetas recortadas, por ejemplo, las escopetas antiguas no tienen ningún tipo de... de guía de guía vamos a llamarlo guía, entonces, vale y... y lo que hacen es salir reclas, sin... sin la rotación vamos a hablar de calibres, porque eso es un tema que muy poca gente entiende cuando hablamos de calibres no podemos entenderlo como... 9 milímetros es... porque... 9 milímetros es más grande que 7,62, vale pero eso no quiere decir que la 9 milímetros tenga más fuerza que la 7,62 porque lo que es el calibre es el diámetro de la bala, vale y la parte de arriba, o sea, de lo que es la bala la bala el proyectil, sí, la bala entonces, la 9 milímetros, sí, es más ancha que 7,62 pero estos 7,62 por 54, Mosin, que es lo que usan los rusos para el Dragunov y... tanto rifles de francotirador como ametralladoras ligeras entonces, esta bala es mucho más fuerte que esta ahora, ¿qué es lo que hace que esta sea más fuerte que esta? si estos 9 milímetros y estos 7,62 lo primero, lo básico es que el proyectil es más largo entonces, hay que mirar no solo el primer número, sino los dos los dos parámetros 9 milímetros por 19 y estos 7,62 por 54 así que es mucho más larga y lo segundo, es que ahora estamos hablando de proyectiles pero habremos del casquillo, ¿vale? la pólvora que hay en una 9 milímetros y la pólvora que hay en el Mosin en el cartucho Mosin, es... la diferencia es diametral, o sea, la pólvora genera la velocidad inicial ¿vale? cuanto más pólvora, más presión y la relación, más o menos, la forma más simple de explicarla es cuanto más... también está el peso, que también... no solo son los parámetros, pero el peso pero para mantenerlo simple, cuanto más pequeña la bala y más grande la cantidad de pólvora más velocidad, más presión más grande la bala, menos pólvora, menos presión pero, cuanto más ancha sea la bala y más pesada tiene más impacto, más fuerza de impacto entonces, para... voy a explicar las... voy a dar dos ejemplos los ejemplos extremos la de las que tenemos aquí, la que más impacto tiene es esta que es bala de cartucho, ¿no? claro, las escopetas no tienen penetración ninguna no tienen precisión prácticamente, no tienen rotación, no tienen velocidad no va... no va a viajar mucho esa bala pero el impacto lo tiene el máximo, ¿vale? hace un boquete así claro, y el otro extremo es 5.56, la munición de la OTAN que es la bala más rápida, más precisa y con menos impacto o sea, tiene muchísima penetración son agujas, básicamente así que la cantidad de pólvora aquí, para esta bala tan pequeñita lo que hace es que esta bala salga con muchísima velocidad del cañón y luego ya entramos en peso porque hay versiones del 5.56 más ligeras, más pesadas también podríamos hablar de subsónico y supersónico pero eso ya es más específico ¿y por qué tienen algunas la punta como más plana y otras...? claro, eso es lo que genera... eso es... entramos en balística el peso de la bala, la forma de la bala y todas esas cosas hacen que tengas más penetración o más impacto por ejemplo, el mejor ejemplo diría yo son las 9mm porque tenemos muchísimos tipos de 9mm porque es muy usada tenemos las FMJ Full Metal Jacket que son... el material por fuera es duro es más duro que el material dentro dentro tenemos plomo, fuera tenemos... creo que es acero o algo así no sé qué tipo de bala es esta exactamente pero es una FMJ y luego tenemos las que están, por ejemplo, balas como la 44 Magnum aquí, el plomo está por fuera y la chaqueta, que es esto, está... no está cubriendo la punta está solo sujetando el plomo entonces esta tiene muchísima más expansión al golpear con cualquier cosa se aplana y al aplanarse, pues el impacto es máximo pero la penetración es mínima entonces las FMJ tienen más penetración y las... y las que... estoy simplificando muchísimo porque hay tipos de balas, hay... tantas como inventen o sea, están inventando siempre... hay incendiarias, hay de alta penetración de todo así que las de alta penetración, por ejemplo a pesar de ser FMJ tienen dentro una aguja que es más dura que el material de fuera entonces esto se... esto es solo para balística, para aerodinámica y luego al golpear la aguja... esto se aplana y la aguja entra aquí vamos a hacer una pausa para que escuchéis un poco las medidas de seguridad básicas en un campo de tiro porque luego cuando empecemos a hablar de los distintos calibres las distintas balas vamos a ir poniendo las imágenes de cuando Jorge y yo estuvimos tirando cada una de esas armas suelo dar información simple porque la gente está estresada vienen... tienen miedo quieren... quieren disparar pero... pero... no están... no se sienten muy seguros así que... en ese estado en el que vienen con el estrés si yo doy mucha información no se van a acordar de algo o no me van a... directamente no me escuchan así que... prefiero dar lo mínimo y... simplificarlo a lo que más me importa y es que... hay dos reglas de seguridad que están por vuestra parte que no os podéis olvidar o sea... si... si os olvidáis de eso y no seguís esas dos reglas de seguridad salimos por eso doy siempre esas dos y es... que el arma... siempre... el cañón del arma... siempre... hacia... el... la... la galería o sea... el... el... como llamarlo... el sitio donde... lo que recogen las balas neumáticos... hay arena... hay... diferentes tipos de... recogida... no sé... amortiguación de la bala al golpear... entonces lo que quiero decir es que siempre tenemos que tener el arma hacia... hacia este lado nunca... que no se den la vuelta básicamente eso es lo que más nos importa pero... la gente si... es la primera vez hacen cosas muy estúpidas como... ah... no... accionan bien el gatillo y... se dan la vuelta... no funciona no funciona... vale... y... me ha pasado muchas veces... no muchas... me ha pasado tres veces con la Colt porque la Colt tiene el seguro aquí y es un seguro de presión y es que... hay que agarrar bien el arma para que dispare cuando alguien dispara estoy a medio metro y estoy al alcance de... de... de coger el arma pero... lo que intento es que... explicarles que no puede haber ningún tipo de movimientos... eh... eh... bruscos... no sé... como explicarlo pero... eh... que no se den la vuelta... no hagan... eh... cosas así... vale... o sea... lo más... lo menos que te muevas... lo mejor... o sea... sujetar el arma así... y quedarse así... en esta posición... eh... y la segunda regla... como veis... eh... para mí es natural... pero para mucha gente no es natural... lo ven en las películas... y al coger el arma la coger así... entonces... eh... son las dos cosas más básicas... sujetar el arma... hacia allá... y no... no tener el dedo en el gatillo... vale... entonces... les explico... que... el dedo en el gatillo... sólo... cuando... estéis apuntados y queráis disparar... queréis disparar... bajáis el dedo... disparáis... termináis de disparar... sacáis el dedo para afuera... vale... es lo más... simple... porque... el resto de reglas de seguridad... en cuanto a... si el arma está cargada... si se encasquilla... si está en la cámara... todo eso está por mi parte... eh... así que... yo les doy el arma cargada... la cargo... la cargo... y... o sea... me doy la bala en la cámara... y les paso el arma así... y... ahí es cuando... ya la cogen... y no tienen que hacer nada... tienen que sujetarla así... y disparar... bueno... eh... se piensan que no sé disparar... y han dicho... mira... ponte a Getro... se va a poner cerquita... y... no me da... no me va a dar... y... ¿que no? no... a ver si... eso estaría guapo... bueno... pues nada chavales... aquí estamos... con nuestro colega... y... nada... es que está muy guapo... no sé si va a coger... ¿por qué lo ha puesto tan cerca, tío? no... porque primero la pistola... ah... a ver... ponte como si fueras a disparar... stop, mother fucker... no, qué clipe... toma guapo... ¿estamos? me meten unos sustos... ya... si no sé que coja están tirando... pero vamos... a ver... ¿me meten? a ver... por las armas... vale, vamos... voy a nombrar las... las balas que tenemos aquí... y... y... explicar un poco... para qué son usadas... así que... 9 milímetros... la más conocida... Os expliqué antes cómo usarla, así que ya deberíais saberlo. Cualquier cosa os voy a corregir cuando la tengáis en la mano. Lo único que los tiros a la cabeza son para películas y videojuegos. En la realidad disparamos al cuerpo, que es lo más fácil de atinarle. Así que ese rectángulo que veis en el medio, ahí es donde tenéis que apuntar. ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a complicar las cosas un poco, porque esta es automática y tiene bastantes mecanismos de seguridad, así que lo primero, este es el seguro, el seguro tiene que estar apretado siempre, o sea, no es, mucha gente lo trata como un gatillo y al disparar hacen así, no tiene que ser como un gatillo, tiene que ser que, es un seguro que está diseñado para que alguien que no tiene fuerza para sujetar el arma no pueda disparar. Entonces, con dos huevos, cogerla, tener un buen agarre. Si tienes un buen agarre, ahí pasamos a lo siguiente. Si esto sale, nada funciona en el arma, o sea, el mecanismo está bloqueado. La culata la ponéis en el músculo de lo que hablamos antes, el músculo del pecho al hombro, todo aquí, la claváis y echáis el hombro hacia delante, ¿vale? La cara a la culata para que tengáis el ojo cuadrado con las, alineado con la mira. Tenéis que ver esto de aquí por este agujero. Y por lógica, cuanto más cerca tengáis el ojo del agujero, más fácil es ver por el agujero, ¿vale? Puedes ponerlo perfecto. ¿Se ve? Creo que tienes que estar más cerca. Y agarráis aquí para que no se os vaya mucho para arriba, ¿vale? La posición más hacia delante, más inclinados hacia delante, y lo más importante es que apuntéis al estómago, o más abajo, ¿vale? A la cadera, el punto más bajo que podáis en el papel, ¿vale? En la diana. Porque se va a tirar para arriba. Claro. Y no vais a apretar el gatillo así y mantenerlo porque se va a disparar todo el cargador, así que trabajáis el gatillo a ráfagas controladas de 3-4 tiros. Entonces tenéis que hacer así, ¿vale? Es un prrr, prrr, ¿no? Esto es la UCI original, la UCI antigua, así que no es muy rápida. La cadencia de tiros es bastante baja. Esto, ¿no? Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, ¿de qué? Volví un poco más para arriba. Ahora no, es que no lo veía. Aguanta las vidas así que puedes tirarle más. Prueba. ¿Se acabó? Esto es 9 milímetros. Esto es 9 milímetros. Bueno, Getro, ¿qué tal va? Está muy buena. ¿Estás disfrutando o no? Por ahora, ¿cuál es la que más te ha gustado? De momento la UCI mola mucho. A mí también. Mola mucho. O sea, la UCI ves que tiene su capacidad de tiro con muy poco retroceso. Ahí sí que te sientes en control. Yo con la Glock más o menos y con el revólver nada. El revólver, chavales, si no sois buenos tiradores, no he puesto arma. La Glock bien, efectivamente, para algo rápido de pa, pa, pa. Pero la UCI realmente tercera. Bueno, ya veis. O sea, en 7 segundos te revientas a un tío. O un zonbio, lo que queráis. Sí, esto es 44 Magnum. Y a mucha gente, sobre todo aquí, me lo preguntan mucho, piensan que 44 Magnum es una de las balas más grandes que hay y que les va a reventar la muñeca. Y 44 Magnum en realidad está, yo diría, en el medio de las opciones que hay para revólver porque hay cosas muchísimo más grandes. Y por eso he traído 460 Smith & Wesson que comparado con 44 Magnum, pues hace que el 44 Magnum sea pequeñito. Y por eso he traído 460 Smith & Wesson Con el mismo calibre disparamos también después una Desert Eagle, pero una que era bastante especial, era completamente de oro. ¿Qué es de oro? ¿Eres oro o oro? No dorada, oro. Y por eso pagas 10 euros por pegar un tiro. Ahora, es una Desert Eagle, de verdad, no es una copia. ¿Qué es la primera? El mismo, igual que con la pistola, ¿sí? Pero, ¿y a parte? No, no es una cosa de oro. 24 Karate de oro. Perfecto, en el medio. Este es 45 ACP, que es la bala de subfusil y de pistola que usaban los americanos en la Segunda Guerra Mundial y la siguen usando hasta hoy, hasta que empezaron a adoptar las Glock de 9 milímetros. Tiene mucha más fuerza, mucho más impacto, es más pesada. Y si pasamos a rifles de asalto y rifles de combate, pues ya entramos en esta sección, estas tres de aquí. 5,56 OTAN es la que... 5,56 por 45, esa es la bala. Es el calibre más usado ahora mismo porque la OTAN, todos los países de la OTAN tratan de crear armas que usan este calibre. A pesar de que muchos países de la OTAN tenían su bala propia o otro arma y a lo largo del tiempo han ido modificándolas para poder usar este calibre. Y eso es más que otra cosa logística, para que todos los países de la OTAN puedan usar la misma munición, sea más fácil en caso de guerra compartir. Noto que si me acaba la munición, lo que hago es... Esta mano se me va directa al cargador, aquí lo sigo teniendo y hago... Y estoy listo. Mucho más rápido que con el AK. Porque con el AK, al tener el pistón cerrado, siempre, tendría que sacar el cargador, meterle el cargador y cargarla. Aquí es este botón, saca el cargador, que es mucho más fácil porque con el AK tienes aquí el anclaje, es que agarrarla, agarrarlo y sacarlo. Aquí, con un dedo y este movimiento, saco el cargador, con esta mano ya estoy cogiendo el otro, lo meto y aquí tienes el otro botón. Le das un toque y vuelve el... y mete la bala en la cámara directa. ¡Suscríbete al canal! Ahora vais a tener el AK y os explico porque el AK tienes un... sale aquí un... de lo que agarras y tiras para atrás. Puedes tirar aquí, por debajo o con esta mano, sacando la mano aquí. Y con el AR-15 es aquí. Más que otra cosa, es o así, o así. Entonces, las armas alemanas, por ejemplo, lo tienen aquí. Austriacas... muchas armas tienen la carga aquí. Entonces, estás aquí y haces aquí. La MP5, todas las AK. Tienes la carga aquí. Vale. Siguiente. Ah, ahora cuando veáis la Diana, las más pequeñitas son estas. ¿Las más? Vale. Los agujeros más pequeñitas. Vale. Ah, no, no le he dado, ¿eh? Este. Claro, que son los de la... No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. más cerca también. Claro, porque estamos. Centro, ¿qué tal impresión por ahora? Muy guay, muy guay. La verdad es que el AR-15, muy guay. ¿La sensación de respeto? ¿Quieres comentar algo? ¿Desarrolla? Sí, sí, sí. Veníamos un poco cagados y eso es lo que ellos, los instructores, notan tanto. Pero bueno, nos han dado buenas instrucciones y lo estamos haciendo bastante bien. Luego tenemos 7,62x39, que es la bala rusa original de la K. Ahora mismo ya no es la que usan, ahora usan la 5,45. No la he traído, pero la puedo traer luego para comparación. Mucho más fuerza de impacto, ¿vale? O sea, tenemos la misma comparación que con las de antes. Esta es menos extrema que con la escopeta y con la 5,56. Pero 7,62 tiene menos penetración, menos velocidad que la 5,56. Pero más fuerza de impacto. Y también expansión. 15. Lo que hablamos antes. El pistón va aquí. Aquí en el AK se ve muy bien todo. El cañón está aquí. Y al salir la bala, el gas, aquí vuelve. En la cámara, aquí esta es la cámara de gas. Y aquí hay un, el pistón. Esto de aquí, llega hasta aquí. Y aquí el gas empuja toda esta parte hacia atrás. ¿Vale? Esto. Y al estar aquí atrás, ya sacó la bala y mete la siguiente. Y este es el, el muelle que hace que vuelva. Entonces, el AK es muy simple. El, 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 aquí no hay nada. Por eso las AKs pueden tener culata, ah, doblada. Lo que os dije antes, el cargador, hay que sacarlo. Y luego hay que cargarla otra vez. Cuando se termina. Así que es mucho menos ergonómica, mucho menos, eh, táctica. ¿Qué vamos a hacer? Entramos. ¿Para qué? Vamos a disparar primero el semi-auto. Luego, porque full auto, con el AK, tenemos que hacerlo desde dentro. No sé si se te da. Ah, pues. Vais a estar mucho más cerca del área. ¿Vale? Así que primero vais a pegar un par de tiros en semi-auto. Lo hacemos, lo hacemos por rondas. Que haga semi-auto, auto, semi-auto, auto. No, no. Entramos dentro y hacemos auto los dos. Vale. Esta mano. En la madera. Porque el resto, todo lo que es acero, después de 50 tiros, te dejas la piel. En cualquier lado. Así que la madera. Vale. Siempre. Donde quieras. Aquí, aquí. Con esta mira, si tienes una mira holográfica por encima, así es mucho más cómodo. Pero la mira la tienes aquí, así que no puedes poder. Acuérdate lo que dije del gatillo. Dentro, fuera, dentro, fuera. No vayas despacio porque puedes soltarte por auto sin querer. Vale. Veamos, a ver, Scott one. Bien, Scott one. Esto es City. Lo entonces, ¿eh? Listamos. Es más que lo que explicaba antes en el otro cuarto. La posición de disparos es así, pero cuando sabes que vas a hacer un auto, es que vas a hacer mucho más. Y el pie derecho es muy importante, para que te vayas para atrás. Entonces esto tiene que ser un bloqueo. La idea es tirar las 10 del tiro. Si puedes, sí, pero ahora no. Es que si se te va, para, para que lo le des a la cero. Porque esta munición es munición militar. Es de alta protección. Lo que os dije antes de la aguja, las tiene. Así que si le dais a la cero, la chaqueta de fuera se va a aplanar y la aguja va a hacer. Así que apuntáis lo más bajo posible. Y la intentáis superar. Lo máximo que puedas. Pero por eso tienes que usar la mira, ¿no? La gente piensa, cuando vienen aquí, quieren disparar a la capura alto, piensan que van a pegar así. Ni de coña. O sea, tienes que apuntar. ¿Por qué? Porque si se te está yendo, tienes que verlo. Tienes que ver que se te está yendo de la diana. Y ahí simplemente sacas del gatillo, vuelves, como con la voz, ¿vale? Pero con mucho más fuerza. Y más rápida, además. Hay que apuntar a las dianas o a la tierra? A la diana. A la diana de la derecha. A la primera, ¿no? Sí. Por eso estamos en diagonal, para que se rebota uno o dos grados. O sea, si... A casi, primero que tú te alejas. Por... Por... Brocate o enciende, déjame, 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 déjame. Ahí. Cuando estés listo, me voy a estar en el arco. ¿Y no? y luego tenemos el hermano mayor de 7.62x39 que es 7.62x54 que es la bala Mosin es una de las más antiguas porque el Mosin está en funcionamiento desde 1880 y algo el fusil de francotirador Mosin de cerrojo porque lo que sea de francotirador es también es mala práctica decir decir rifle de francotirador o fusil de francotirador es mala práctica porque eso depende de quien lo usa entonces podemos hablar de armas semiautomáticas y armas de cerrojo desde 1880 y algo no sé el año exacto esta bala fue usada y sigue siendo usada hasta hoy ahora las más modernas que usan este calibre son el SVD que es Sniper Skyavintovka Dragunova que significa fusil de francotirador de Dragunov que es el creador y las más modernas que tenemos son las Ismash de hace tres años es la versión más modernizada del Dragunov y ese fusil el semiautomático de francotirador sigue usando esta bala suelen usar balas de alta penetración que son de las que hablaba antes que se llaman LPS o sea la bala completa sería el nombre del cartucho completo sería 7.62x54R de Russian LPS que es la de alta penetración y eso lo usan los francotiradores en tiradores selectos rusos y es usado en el PKM que es el a la metrónora ligera de Rusia vale pasamos a tiene muchísima más pólvora la bala es más grande así que alguien que no ha disparado nunca 44 va a ser una experiencia traumática para dispararlo pero cuando ya alguien dispara 460 esto ya es como 9 milímetros por eso la traje para comparación no es la más grande que tenemos la más grande que tenemos es 45x70 Government que es en nomenclatura americana no la tenemos ahora mismo porque me la he gastado toda yo pero es una pasada de bala porque fue inventada para el Winchester el lever action para cazar bisones en Estados Unidos o sea es una bala que penetra a un bisón y lo debería de matar con un tiro y aquí lo que tenemos para dispararlo es un revólver y es la mayor americanada que puede haber porque es básicamente alguien dijo voy a hacer un revólver que dispara el calibre que metemos en el Winchester para cazar un bisón solo por crearlo porque podemos sí porque podemos así que tenemos ese revólver se llama BFR Biggest Finest Revolver de Magnum Research y eso dispara 45x70 Government no hay manera de controlarlo o sea da igual lo fuerte que seas va a saltar 90 grados al disparar es una pasada por eso lo he vendido todo porque es muy fácil convencer a un par de colegas que vienen a disparar aquí y decirles tenéis que disparar esto y lo disparan lo último de lo que hablaría en cuanto a balas sería de las escopetas la diferencia entre perdigones no la voy a cortar ahora pero os lo voy a explicar voy a intentar explicarlo sin abrirla y estos son postas entonces cuál es la diferencia entre perdigones y postas porque el cartucho desde fuera es casi igual y el mecanismo es también igual porque aquí dentro tenemos el percutor la pólvora y hay un como sería un recipiente de plástico que en forma de espiral que tiene los perdigones dentro entonces ese recipiente no tenemos la guía de la que hablábamos en el cañón en una escopeta pero el plástico al ser una espiral también gira un poco y al girar lo que hace es soltar la los perdigones y por eso tenemos la esparcidos los perdigones por todo el cuerpo y la posta sin embargo también tiene ese plástico que es para también el plástico tanto en esta como en esta es para que la presión generada sea en toda la todo el diámetro o sea lo que hace es cerrar un poco es como una válvula toda la presión entra en el plástico y el plástico salta con ese plástico si le da al cuerpo lo que va a hacer es rebotar no tiene ninguna no tiene nada de balística así que lo que importa son los perdigones no 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 Tengo que cargar, ¿no? Sí. Esta sí que se parece la culata a las de caza. Esta sí que se parece. Cuida la cabeza, tú. Impacto principal, pero todo lo demás es el de suble a través. Te digo que no quieres que te den con una de esas. Y es rapidilla, ¿eh? Al final... Cuando recoges el truco, ¿no? Yo me acabo de convertir pro escopeta. La UCI y la escopeta por ahora. Tío, ¿no hemos probado la Zedme todavía? Ah, vale, vale. Yo la Zedme me molaría también tirar en el suelo. Esto es un HK11, que es un G3, básicamente. Pero el HK11 es la versión pesada del G3. Y el G3 no es un invento... O sea, es un invento alemán, pero no en Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, ingenieros alemanes emigraron a España. Y en España, junto con ingenieros españoles, crearon el Zedme. Y el Zedme fue, para ese tiempo, para esa época, fue muy innovador. Y cuando Alemania salió de sus problemas, pues, HK empezó a... Adoptó el Zedme, adoptó a los ingenieros que trabajaron en el Zedme y crearon el G3. Y el G3 es muchísimo más popular, mucho mejor hecho que el Zedme. Pero hay que recordar que el Zedme fue el primero. Así que, a pesar de ser un arma que todo el mundo conoce como un arma alemana, es un arma española. Procura apuntar abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Intenta sujetarla lo máximo que puedas, para que no se te mueva. Vale. Cuando quieras. Cuando acabamos de regalo, nos dejaron tirar con una pistola con balas de 9 milímetros, pero que tenía silenciador. A Jorge le hacía ilusión. Vale. Hay diferentes tipos de silenciadores. Pero los más comunes son... Básicamente son como... Conos. Conos de acero, o de aluminio, están en... Dentro... Entonces... Te lo imaginas. Tienes el cilindro, tienes conos, que la presión, la energía al entrar, parte de ella, igual que con las semiautomáticas, se iba un poco para arriba y volvía. Entonces... Cuando hay presión intenta salir por todos lados. Entonces al tener el cono, un agujero en medio, la bala pasa, y al pasar, parte de la presión baja al cono, no tiene donde salir, así que vuelve. Siguiente cono, baja, vuelve, baja, vuelve, baja, vuelve, y es... Los conos son... Consecutivos. Como 20, 30 aquí dentro, ¿no? Entonces al reducir toda la presión moviéndose aquí dentro y saliendo, genera... Lo que hace es que la mayoría de esa presión se... Pierda su velocidad, pierda presión en el proceso. Así que cuando sale, lo tienes reducido y... No es que pierda tanta velocidad la bala en sí, porque en los... De las medidas del cañón suelen ser... O flexors, o compensators, com... O compensadores. Los agujeros hacen que la fogonada salva para los lados. entonces ahí ya pierde velocidad al salir la energía a los lados y aquí sale de frente entonces pierde velocidad en los conos pero sigue teniendo bastante presión al salir no soy experto de cómo se inventó los silenciadores, cómo se construyen y tal solo sé cómo he visto el silenciador por dentro y me puedo imaginar el efecto que hace yo tengo una pregunta igual es que soy gilipollas pero lo que yo no entiendo es si la bala explota aquí por qué silenciando esa parte deja de sonar porque esto está sellado entonces la salida del sonido, de la explosión, del fuego, de la sonada es aquí y es aquí antes de que la... cuando esto está así abierto la bala ya salió entonces el sonido no va a ser... esto está tan sellado como para que todo sale, el único aire es con eso aquí, esta es la única salida de la bala en cuanto dispara cuando la bala ya está fuera, esto se abre entonces no vas a tener nada cuidado saliendo por aquí, va a salir todo por aquí y al estar así abierto, el fogonazo va a ser aquí si el fogonazo, cuanto más corto sea el cañón, por ejemplo en fusiles de salto cuanto más corto el cañón, mayor fogonazo, cuanto más largo, pierde el fuego es más presión, menos fuego, no sé cómo explicarlo pero lo que hace el silenciador es eso, es reducir el fogonazo principal y el sonido no sé cómo funcionan... podemos aplicar la misma regla con los tubos de escape es lo mismo, así que... o los filtros, de hecho la cómica esa de usar un filtro de aceite del coche como silenciador, que enroscan en los filtros y funciona porque el filtro es lo mismo, son muchos huecos en los que esa presión intenta meterse y vuelve... muchas veces... lo que quería decir antes de que te voy a explicar cómo no funciona es porque el silenciador sólo es parte del proceso lo más importante es tener munición subsónica os dije antes supersónico, subsónico y como por lógica lo que quiere decir es si la velocidad de la bala supera la velocidad del sonido o no entonces, si disparas balas supersónicas con un silenciador, no estás haciendo mucho estás quitándole sólo, no sé, 40% del ruido si disparas subsónicas, ahí sí estas son supersónicas, así que no va a ser tan silencioso como creéis y aún así, aunque tuviera subsónicas, no sería tan silencioso como creéis que es porque en las películas mienten, en los videojuegos mienten, ¿vale? los silenciadores son sobre todo para poder disparar sin protección y para que, por ejemplo, en rifles, en 556 los americanos cuando usan silenciadores en combate sobre todo las fuerzas especiales no es para que no les oigan a dos metros es para que no les oigan a 200 metros porque el quebrar el sonido ese golpe al romper la barrera del sonido como los cazas cuando rompen la barrera del sonido se oye a kilómetros entonces un tiro de 556 lo van a oír si están en las montañas lo va a oír todo el mundo de hecho, eso es lo típico cuando estás cazando que se oyen tiros o cuando estás en el monte también así que ya habéis oído como era la 9 milímetros sin silenciador ahora la vais a ver con silenciador y un truco en internet que es la polla un tío tenía cinta americana alrededor del silenciador y tenía solo una cosa así para agarrar y le daba una vuelta solo para que agarre y hace así y lo de la cinta y se enrosca solo y lo de la cinta y se enrosca no es mucho para agarrar vale tenéis dos tiros esto es igual igual y esta mira es especial para los silenciadores para que se vea por encima y se vea por encima apenas y se vea por encima del pincel solo se vea por encima desde el fondo que ahora se vea por encima Adelante, eso que no se te olvide algún día porque te vas a romper el dedo. Y bueno, pues esto fue todo. Llegamos allí sobre las 10 de la mañana y pensábamos despacharlo en un par de horas, pero al final estuvimos hasta casi las 3. Y solo podemos tener palabras de agradecimiento con el trato que nos dieron. Nos atendieron fenomenal, fueron super majos, Marching es un crack, Sánchez el tío es un profesional como la copa de un pino y además es majísimo. Claro, tened en cuenta que nosotros estuvimos disparando con estas armas que veis en imágenes. Pero es que tienen más de 200 y los paquetes que tienen son desde tiro deportivo, hay uno que lo llaman de niños, hay otro que es de armas históricas de la segunda guerra mundial, tienen paquetes premium donde ya tiras un montón de cosas y además varias en full auto con ametralladoras de esas que te sientas en ellas. Yo particularmente casi agradezco que esto no se pueda hacer en España porque es que me dejaría el sueldo ahí todos los fines de semana. Y nada más, esto ha sido todo el vídeo, esperamos que os haya gustado y por supuesto yo tiro mucho mejor que Jorge, evidentemente. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.